Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana en el barrio Balaco. Sí, tenemos una visita muy importante. Sonia, nos vas a contar de quién se trata. Bueno, muchas gracias por acompañarnos siempre. Y acá estamos muy contentos de tener tres profesionales médicos en diferentes áreas. Carlos, Pablo y Alejandro. Vinieron hoy a visitarnos, paseamos primero por el barrio Polígono. Y ahora estamos acá en el barrio Balaco charlando con vecinos, con mamás, papás, con algunas preocupaciones más que nada por la salud de los niños. Bueno, doctores, quiero que obviamente, bueno, ya los conocemos y los hemos visto sobre todo al señor Carlos Camborián, lo hemos visto sobre todo en medios nacionales. Pero bueno, quiero que nos cuenten justamente cuál es el motivo de esta recorrida y de venir específicamente a Salto. El motivo es el motivo que a uno lo lleva recorrer la provincia de Buenos Aires cuando trabaja de médico y ve y siente y es convocado porque esto de la salud accesible en la provincia de Buenos Aires es una mentira desde hace décadas. Pero esto se refuerza en el último tiempo, ¿no? En donde claramente estamos acá ahora en una casa en donde hay 5, 6 chicos y ahora vienen 7, 8 chicos más que no tienen atención. Y si tuvieran atención y si el hospital funcionara como tiene que funcionar y si el intendente pusiera lo que tiene que poner para que la gente esté bien atendida uno no tendría que estar acá asistiendo a chicos que tienen una lesión acá o que están respirando mal porque acá hay chicos que están respirando mal y que encima quizás uno los atiende, les hace una receta para que vayan a la salita a buscar una medicación y quizás no le dan la medicación porque el médico es de un color político diferente. Eso iba a preguntar, ¿no? Porque acá también hay muchísimas salitas, como le dice usted. Pero bueno, digo, ¿se sabe o está enterado de cómo se está trabajando con respecto al barrio? Sí, bueno, no sabía y vine a empaparme también de cómo está trabajando el sistema de salud acá. Pero más que nada, digamos, uno sabe que con 3 centros de salud en Salto y un hospital que quizás no da la asistencia que la gente necesita y se nota a las claras y en la realidad, insisto, venimos de atender chicos que no tienen cómo asistir al hospital, ¿no? Por ejemplo, ¿revisó las libertades sanitarias de las vacunas? Digo, ¿están completas, no? Todavía no lo hice porque nos dedicamos a la emergencia. Estamos en una situación de emergencia porque hay dos chicos que están respirando mal. Y ahí recién vine para acá y allá a dos cuadras hay una ambulancia de SAME limpiando la camilla, ¿no? Y acá hay dos chicos que respiran mal. Y la gente no sabe cómo convocar a la ambulancia de SAME. Es decir, tenemos un sistema de salud que se dice accesible, pero es una mentira, vuelvo a decir. Y los centros de salud son casas abandonadas en donde una enfermera que se está por jubilar o un médico que tiene un sumario en el hospital atiende ahí porque es un castigo. Cuando tiene que ser al revés. Cuando el centro de atención primaria es donde tienen que estar los mejores profesionales. Así que hay una obligación que nosotros tenemos. Yo, digamos, claramente después de toda la exposición y de toda la crítica que yo tuve y que tengo y que voy a seguir teniendo, hoy tengo un posicionamiento político. Y con este posicionamiento político, sabiendo y conociendo que sí la política puede cambiar las cosas, venimos a saber cómo está la salud en salto para traer herramientas y cambiarlas cuando dentro de dos años tengamos la obligación y la responsabilidad de llevar un país adelante. Dijo, bueno, estoy convencido de que la política es una herramienta y que se puede cambiar las cosas desde la política. ¿Qué hace la política? Hoy la política discuten entre ellos, ¿no? Claramente. De uno y de otro lado, por supuesto. Pero sí tenemos, digamos, futuros candidatos que son responsables y que tienen sensibilidad social. Uno de ellos, por ejemplo, es Cristian Ritondo, ¿no? Que me dijo, él, personalmente, necesito que vayas a salto porque allá hay un problema de salud muy grave. Y así es, y acá estoy. Y yo trabajo con estos dirigentes que tienen sensibilidad social y que convocan a gente que está por fuera de la política, como nosotros. Nosotros somos médicos. Que lo que venimos a hacer no es charlar con una vecina y sacarnos una foto. Es atender a dos chicos que están con problemas respiratorios serios y resolverlos. ¿Tiene pensado en el transcurso, no sé cuánto estará en nuestra ciudad, pero tendrá pensado, digo, aunque sea recorrer o buscar la posibilidad de hablar con las autoridades del hospital municipal? Lo intentamos, pero no lo logramos. Porque claramente el oficialismo está cerrado en discusiones partidarias y muy profundas entre ellos. Digamos, no logran salir de su divorcio, que viene desde arriba y toca todas las esferas inferiores también. Así que no lo logramos, pero tampoco nos importa tanto. Nosotros queremos resolver problemas. Y nos vamos a quedar acá un rato más y de acá nos vamos a ir a Recifes, en donde también vamos a asistir a un montón de chicos que necesitan. ¿Doctor, es algo para agregar alguno? No, vamos a seguir trabajando con Carlos en el día de hoy. Y la verdad que es una actividad muy linda. Nos va a llevar todo el día y lo estamos disfrutando. ¿También es pediatra? También soy pediatra, yo. ¿Usted también es pediatra? Ginecólogo. Bueno, también un área importante que seguramente va a encontrar a quien atender o a quien asistir. Seguro, seguro. Bueno, la intención justamente es, en principio, hacer un diagnóstico de la situación de salud que no es distinto al total de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que la salud pública está en crisis desde hace muchos años y eso se puso de manifiesto a través del manejo que hicieron de la pandemia, este gobierno. Bueno, eso sacó muchas cosas a relucir. Así que, bueno, la función de la política es solucionarlos y es el motivo por el cual uno se involucra para que desde su lugar de trabajo poder solucionarlos. Ojalá, ojalá que lo puedan hacer y sobre todo que ayuden a los más chiquitos que son los que más nos importan. Muchísimas gracias. Gracias por difundirlo. Gracias. Gracias.